El proyecto consiste en la elaboración de un inventario de biodiversidad de los distintos centros educativos, bien en las zonas de patios o en los alrededores del colegio, en los que se escogerá información de cuatro grupos de seres vivos, plantas, invertebrados, aves y restos de vertebral. Se utilizará para ello una plataforma de ciencia ciudadana, en la cual recopilaremos tanto la información en forma de imágenes como de ubicación y que será compartida entre los distintos centros. Con todos estos datos se rellenarán una serie de bases de datos y se calcularán dos indicadores de biodiversidad, riqueza específica e índice de biodiversidad de champ. Finalmente, con estos resultados de los indicadores se llevarán a cabo una comparativa de la biodiversidad entre los distintos centros educativos. Gracias.